porque hoy mismo se agota y saber que no queda otra No sabes bien si empezar o parar acá No sabes bien si empacar o viajar allá No será igual antes de empezar otra luna en tu playa Antes de soñar tu hermosura y que me vaya No sabes bien si empezar o parar acá No sabes bien si empacar o viajar allá 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 No sabes bien si empacar o viajar allá